¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Imagínense que hace unos días fui a comprar maquillaje o pues como a mirar y me di cuenta que habían marcas muy caras y del otro lado habían marcas muy muy baratas o pues muy económicas y realmente me di cuenta que a muchas de nosotras nos da miedo comprar maquillaje barato o económico porque de pronto sentimos que nos va a salir súper malo y de pronto en algunos casos puede pasar. Pero eso no siempre es verdad. Yo tengo maquillaje que no es tan económico y tengo otro maquillaje que he usado hace varios años que es muy barato. Entonces hoy decidí escoger varias marcas y varios productos que son económicos pero cumplen su función. Todas los podemos comprar y para ya dejar de hablar tanto empecemos con el video. Y antes de mostrarles los productos quiero aclararles dos cosas. La primera es que ninguna de estas marcas me está pagando por hacer esto y la segunda es que todos los productos que escogí cuestan menos de 30 mil pesos colombianos o 10 dólares como para que se den una idea del rango de precios y ya. Era como un paréntesis. El primer producto es esta base de una marca que se llama Milani. Milani no sabían cómo se pronuncia pero me parece increíble porque es cero grasosa, tiene muy buena cobertura, tiene un montón de tonos. El mío es Warm Beige 05 por si quieren saber. El empaque me encanta porque no hace que se desperdicie producto o sea como que sale lo necesario. Es la que estoy usando en el día de hoy. No es la única base que utilizo pero para el precio es la mejor y a ojos cerrados se las recomiendo. Esta base cuesta 28 mil pesos. Es de muy buena calidad. El segundo producto se me acaba de romper, quiero que sepan. O sea, no sé... ¡Ay, huepucha, huepucha, bebé, huepucha! Se cayó en la cama. No, 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 no. Es este bronzer que me da mucha vergüenza mostrárselos. O sea, está horrible, ni siquiera sé el nombre en la tapa, se me rompió, pero bueno. No podía dejarlo por fuera de esta lista. Este bronzer lo usó hace más de 3 años, yo creo. Es de una marca que se llama Vogue y lo que más me gusta es que tiene muy buena pigmentación. Entonces cuando uno lo aplica se nota un montón y puede durar todo el día. Y este color es maravilloso. Si ustedes son más blanquitas y no tan morenas como yo, también encuentran este mismo en un tono como más clarito que les puede servir. Pero siento que en serio este es un muy, muy buen bronzer y cuesta 8 mil pesos colombianos. O sea, esto es un regalo y en serio es el mejor. Lo tercero que les quiero mostrar son estas sombras. Esta marca se llama Elle y yo siento que todos los productos de esta marca son muy baratos y muy buenos. Lo que más me gusta es que tiene los tonos como básicos que son necesarios para hacerse un maquillaje sencillito. Y esta me costó aproximadamente 12 mil pesos, que siento que no es nada para tener unas buenas sombras. Perfecta para llevar del bolso aparte de todo. Viene con espejito, con la brochita que ya no sé dónde está, pero me parecen increíbles. Entonces estas sombras, check. El tercer producto es de esta marca que llegó hace literalmente dos meses a Colombia y se llama Catrice y es un lápiz para las cejas. Tiene como dos colores diferentes. Uno es como más blanco mate para definir las cejas súper bien, para que queden más marcadas. Y del otro lado es un lápiz como para iluminar. Yo de hecho utilizo este lápiz para iluminar como las esquinas de los ojos. Y la parte que es blanquita la utilizo obviamente en las cejas, pero también la aplico como en la parte de abajo de la línea de agua de los ojos para que sean más grandes. Entonces siento que puedo usar este lápiz como para... Entonces siento que este lápiz lo puedo usar como para mil cosas y cuesta 20 mil pesos. El siguiente producto también es de esa marca que les acabo de decir, Catrice. De hecho, esta marca en general se las recomiendo mucho porque tienen muchísima variedad de productos y son demasiado económicos. O sea, se van a sorprender cuando vayan. El caso. Este es un lipstick mate. Es el que estoy usando en este momento. Es como un rosadito viejo, como así, como me encanta. Lo que más me gusta es la forma como viene. Tiene como un crayoncito, entonces se puede pintar súper fácil los labios. Dura un montón, no es pegajoso, tiene colores súper lindos. Este, para las que quieran saber, se llama First Brown Ticket. Así se llama el color. El empaque es perfecto, como que se le va sacando el crayoncito. Entonces me parece muy bonito. El siguiente producto me encanta. De hecho, lo estoy usando en este momento como delineador, como por fuera de los labios. Es una marca que se llama B2. Tiene un color como un rosa oscuro, que es muy difícil encontrar como colores así bonitos de marcas económicas. Y aparte de todo, no reseca para nada los labios. El empaque pues es normalito, si se les va cayendo la punta, pues como que lo van tajando normal. Y cuesta 14 mil pesos, que me parece súper económico, comparación de otras marcas que un lápiz de estos puede costar, no sé, 50 mil pesos o algo así. Entonces es un muy, muy buen lápiz de labios. Lo siguiente es para las cejas. Y esta marca es Maybelline. Yo creo que muchas ya la conocen. El producto se llama Brow Drama. Ustedes lo sacan y el cepillo tiene como una parte lisita normal y ya después se convierte como en una bolita. Y esto ayuda a que el acabado, por así decirlo, de las cejas quede muy natural. Viene en dos tonos o pues eso fue lo que vi cuando fui a comprarlo. Yo tengo el tono más oscuro, pues porque obviamente mis cejas son más oscuras. Me encanta el empaque, me encanta que dura un montón. Deja las cejas como súper peinadas y no así despelucadas. Viene como un gel. Realmente es un gel. Cuesta, creo que este es el más carito de toda la lista que hice. Cuesta 29 mil pesos. Que igual sigue siendo muy económico para lo que es y para lo que hace. Así que esta tienen que tenerlo para sus cejas. El siguiente producto y el otro que les voy a mostrar también es de Maybelline. Se llama Instant Age Rewind. Y es muy bueno porque viene como en forma de lapicito. Arriba tiene una esponjita y ustedes lo que hacen es que van rotando la parte de arriba del lápiz y va saliendo producto. Hay personas que lo que hacen es que usan una brochita para sacar el producto porque les da asco por alguna razón esto. Pero a mí me parece que es muy bueno. Lo aplican directamente en la parte de abajo de los ojos. Ilumina aparte de que tapa las ojeras. Entonces eso me parece increíble. Yo lo utilizo en el color Neutralizer y cuesta 30 mil pesos. Creo que también es como el más caro de la lista pero vale muchísimo la pena y dura un montón. El penúltimo producto que también es de Maybelline pero no se podía quedar por fuera es este iluminador que se llama Master Strobing Stick. Es súper natural, deja la piel muy suavecita, iluminada, o sea cumple perfectamente su función. Ustedes pueden usarlo con una brochita, con un Beauty Blender, pueden aplicarlo directamente en la cara. Yo siempre lo utilizo antes de usar el de polvo para que me dure todo el día. Está en el color 100. Creo que hay más colores de este mismo entonces se los recomiendo un montón. El último producto lo dejé para el final porque en serio yo amo esta pestañina, es demasiado buena. Es de una marca que se llama Essence y se llama I Love Extreme. Viene en este empaque así como fucsia, el cepillito es increíble. Deja las pestañas súper largas, con volumen, súper negras, no se corre, les dura todo el día. ¿Por qué estoy hablando así? De verdad que les va a encantar esta pestañina. Si ustedes están buscando que los ojos se les vean súper grandes y las pestañas se les vean muy largas, esta es la pestañina que necesitan en su vida. Yo uso varias y suelo combinarlas, pero esta nunca me falta todos los días. Y cuesta solo $15,000 pesos, así que vayan a comprarla porque me van a amar después de haber descubierto esto. ¿What? Y esos fueron los mejores productos económicos que pueden comprar en su vida. En serio, se los recomiendo porque son de muy buena calidad. No es que fui a comprarlos hace dos segundos y ya se los recomendé. En serio, llevo tiempo usándolos y sé que les van a servir y les van a funcionar. Y les va a servir su bolsillo, que es lo más importante. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver más videos de este tipo, escríbanlo en los comentarios. Y si conocen algún producto muy económico que no vieron en esta lista, por favor también compártanlo porque yo quiero conocer más productos. Eso fue todo. Acá les voy a dejar mis redes sociales. Me encuentran como Aniem SL. Y nos vemos a la próxima. Las amo con todo mi ser. ¡Chao!